Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico, pero se pasa bien rico Si la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte mil besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailarte gaíto Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa pero el sol cayendo desde mi balcón medio se le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprar tu tía, casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte mil besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailarte gaíto Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Diez años no son nada No es vida de rico, pero se pasa bien rico Si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte mil besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailarte gaíto Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo